Básicamente, bueno, como comentábamos anteriormente, en el caso de las proyecciones y videos, lo que más me llamó la atención fue uno de los videos de la generación, a través de la fuerza del agua de generación eléctrica, que está bastante explicado, un video en flash, que se ve muy bien todo lo que pasa allí. En todo caso, lo que resumí de todo lo que es la parte de proyecciones y videos es que puedo aprender observando lo que ocurre, bien sea de una realidad o bien sea de algo que está ahí animado. En el caso de las simulaciones, pues me gustó mucho el de, hay uno de música, hay uno de manejar con un Toyota, un simulador que hizo la gente de Microsoft junto con Toyota e inclusive la persona, hay situaciones reales como que le falta aire a un caucho, etc, 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 que está desbalanceado el carro. Entonces, se le meten cuestiones reales. Allí yo resumo que aprendo observando y también participando, es la diferencia del video. Y participando de lo que ocurre, respondiendo preguntas, toco algo, algún elemento y produzco alguna reacción, alguna interacción. Por último, en el caso de los metaversos, estuve viendo lo que es Joe Universe y Second Life. Por supuesto, allí podemos interactuar con otras personas, podemos actuar con objetos, sí exactamente en la práctica, Nelly. Con objetos, con lugares, con mundos parecidos a los reales. Además, estoy viendo... De hecho, yo le comentaba a Pedro, cuando trabajamos en Second Life, que una de las cosas que más me gustó fue que conocí, conocí a las personas un poco más, aunque fuera un avatar, pero su comportamiento era el comportamiento de la persona. Muchas de las cosas que me gustó, inclusive de Second Life, fue cuando hicimos el test, y el test se grabó en el aula, y cuando hicimos los comentarios en el blog, y quedaba grabado en el aula virtual de nosotros. Fue algo que para mí fue fascinante, pero sé que soy informático.